Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy estamos con la Máster María Emilia García. Ella es directora de la carrera de cine de la UCSG. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Agenda Universitaria. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sé que hoy vamos a hablar de diversos temas y es que la carrera de cine de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil no deja de hacer actividades. Entonces, justamente nos hablaba acerca de charlas que tuvieron ahora poco dentro de la carrera. Coménteme un poco acerca de eso, Máster. Sí, justo el día de ayer participamos en una charla y el día de hoy va a haber otra que se realizó en el marco del séptimo Festival Internacional de Cine de Guayaquil. Nosotros tenemos una alianza con este prestigioso festival que se desarrolla justo en nuestra ciudad. Y como parte de esta colaboración, nosotros decidimos dictar dos charlas. Una sobre crowdfunding, que fue la charla que yo dicté. Y otra que se enfoca más en el tema del merchandising, que va a ser dictada hoy por una graduada de la carrera, que es Leticia Besilla, quien tiene mucha experiencia en el ámbito audiovisual. Ha trabajado en diversas películas, en el ámbito de producción, de asistencia de dirección. Entonces ella también va a hablar de ese tema, de su experiencia. Justamente la charla que usted dictó, Máster, habla un poquito de qué trató, cómo fueron estos factores más importantes que también fueron mencionados en la charla y que los estudiantes en la carrera de cine pudieron ser parte. Sí, bueno, básicamente la charla se enfocó en esta técnica de financiamiento alternativo para películas, que se lo conoce como crowdfunding en inglés, o también, bueno, se lo puede traducir como micromecenazgo, pero es como un término un poco raro, más la gente utiliza, por supuesto, el término en inglés. Y la charla lo que buscó es, bueno, primero explicar cómo funciona este sistema de donaciones, porque es como un método que canaliza donaciones, diversas aportaciones que puedan dar las personas en pro del desarrollo de un proyecto, y para lo cual existen múltiples plataformas, porque todo esto surge también gracias al internet, allá a la era digital. Entonces hay muchas páginas como Kickstarter, Indiegogo, hay otra también que se llama Seed&Spark, que justamente se dedican a esto, donde los realizadores suben su proyecto, suben un video con un pitch, explicando cuál es la idea que quieren concretar, ponen tal vez hasta muestras de cómo va a ser el tratamiento visual, sus referentes, y también dan recompensas a cambio de las donaciones. Entonces estas recompensas pueden oscilar entre, dependiendo del monto. Entonces, por ejemplo, digamos que 10 dólares es un agradecimiento en las redes de la película, 20 dólares puede ser, yo que sé, un póster de la película, 30 dólares puede ser tal vez el póster autografiado, yo que sé, y así va subiendo, te dan por adelantado, es como que compras por adelantado la película, entonces ya tienes comprada la descarga digital cuando ya se finalice, o también a veces te pueden ofrecer cosas como visitar el set durante la grabación, ser un extra, ¿no? Hay ciertas campañas que involucran al donante, hasta llegar a poder ser productor asociado, entonces es una actividad súper interesante, porque permite que también las personas comunes que puedan tener una interacción con una producción audiovisual, dependiendo obviamente de la cantidad que quieran donar, entonces un poco también se enfocó en eso, en los rasgos generales, y también cómo funciona ya acá concretamente en Ecuador, porque hay plataformas ya locales, hay una que se llama asbaca.com, que me parece que es como la más utilizada, y hay otra también que se llama catapultados, que es un poquito más particular, porque es como que diseñan una página exclusiva para cada campaña, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trató, y también ver consejos, ¿no? De cómo tratar de lograr que la campaña sea exitosa, porque no siempre uno va a lograr llegar a la meta, porque se establecen montos, ¿no? Por ejemplo, quiero alcanzar a recolectar 10.000 dólares, por ejemplo, entonces, un poco bajo qué parámetros uno define esa meta, o sea, cuánto es la cantidad que uno puede aspirar a conseguir, y también obviamente qué técnicas puedes aplicar para que la campaña sea exitosa, ¿no? Qué herramientas también tan importantes, y que nuestros estudiantes de la UCSG tengan la oportunidad de conectarse a estas conferencias, donde se les da la información, muchas veces es el desconocimiento, el que hace que ellos no puedan hacer sus proyectos. ¿Cuál fue el fin, tal vez el objetivo, de poder brindarle esta información a nuestros estudiantes de la UCSG? Bueno, eso, porque ellos justo están en una etapa de su carrera donde todavía obviamente no son conocidos, ellos recién están empezando a incursionar, ¿no?, en el ámbito ya de la práctica audiovisual, entonces el crowdfunding es básicamente una herramienta que ellos podrían utilizar para poder desarrollar, más allá de las aulas, ¿no?, un proyecto de largometraje, ¿no?, ya sea de ficción o documental, que ellos quisieran desarrollar, ¿no?, porque definitivamente es como una estrategia que uno utiliza cuando, por así decirlo, los medios tradicionales de financiamiento no están disponibles, ¿no?, y normalmente cuando una persona recién empieza, ¿no?, no va a poder contar probablemente con un portafolio, ¿no?, un currículo que le permita acceder, ¿no?, a otro tipo de fondos, ¿no?, entonces este es como que el método, podríamos decir, idóneo para ellos, ¿no?, para utilizar como que en esta etapa de su carrera. Y usted también nos mencionaba, Máster, que, bueno, también se habló un poco acerca de cómo tratar de que esta campaña que ellos están creando sea difundida, porque muchas veces tienen la idea, tienen el proyecto, pero no saben cómo manejarlo. ¿Qué también se habló acerca de este tema? Sí, bueno, hay ciertas estrategias que uno puede aplicar, ¿no? Primero, siempre poner una meta económica factible, ¿no?, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo quiero recaudar 200 mil dólares? A las finales es una cantidad demasiado elevada, ¿no?, y por eso hay campañas que como que fracasan y otras que sí llegan a su meta, ¿no?, y un poco de lo que he visto, ¿no?, recuerdo que hay una persona que da este consejo, ¿no?, de que deberías pensar primero, bueno, ¿a qué cantidad yo puedo alcanzar a recolectar entre donaciones, por ejemplo, de amigos, de familiares, ¿no?, de las personas que están como que en tu círculo y que te apoyarían en el proyecto y multiplicar esa cantidad por tres, ¿no? Como que esa debería ser tu meta, pero no más allá de eso, porque sería como que ponerte algo inalcanzable, ¿no? Y, es más, el crowdfunding se puede hacer hasta por distintas etapas, entonces, a la final, si tienes un éxito recaudando para la producción, luego podrías lanzar una siguiente campaña para la distribución, ¿no? Entonces, eso es una estrategia. La otra también es, obviamente, hacer mucha campaña en redes sociales, que ahorita, digamos, que son los medios de mayor consumo, ¿no? Entonces, como que tiene que esta campaña no lanzarse, digamos, y no ser difundida, ¿no?, porque si no, obviamente, no va a tener éxito, ¿no? Sino que lanzarla en redes sociales y también lograr que las personas a sí mismos que te conocen no solo donen a tu proyecto, sino que también se vuelvan como embajadores del proyecto, o sea, que también lo compartan, que inviten a otras personas a donar, ¿no? Y otra técnica que yo también recomendaba era no solo trabajar así, por así decirlo, en lo digital, ¿no?, sino también hacer visitas a espacios, ¿no? Programar como que pequeñas exposiciones que se puedan dar en espacios que sean de alta confluencia, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, el Malecón, Guayarte, ¿no? Y como que tener un día, ¿no?, un espacio donde te dediques a difundir que estás haciendo esta campaña para levantar fondos, ¿no? También como que se podrían hacer activaciones, o sea, aplicar como que estrategias distintas que hagan que personas que no te conocen se enteren de tu proyecto, ¿no?, y ayudar así como que a tener una difusión no dependiente de, yo que sé, que tengas un comercial en la televisión o algo así, ¿no? También, obviamente, los medios tradicionales son amigos, ¿no?, cuando se dan estas campañas, y eso yo lo comentaba especialmente a nivel local, porque como tenemos una producción que no es tan voluminosa, ¿no? No es que hay siempre 100 películas que se estrenan en el año, entonces siempre que se desarrolla una producción nueva hay mucho interés, ¿no? Entonces sí se puede lograr que una campaña en pro de hacer una película innovadora, como por ejemplo lo fue Minuto Final, ¿no?, que era esta película filmada toda con drones, ¿no?, algo que sea llamativo, ¿no?, y que los medios quisieran reportar, ¿no?, y decir, miren, se está desarrollando esta iniciativa, están aplicando este método, ¿no?, y eso también ayuda a que se difunda muchísimo más, ¿no? Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conversando acá en la agenda universitaria, así que no se despeguen de la señal de UCSG Televisión. ¡Gracias! Amigos de UCSG Televisión, continuamos con su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con la Máster María Emilia García, directora de la Carrera de Cine de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y ya hablábamos sobre una conferencia que tuvieron los estudiantes, y próximamente se viene esta otra con una de las graduadas de la UCSG. Ella está impartiendo los conocimientos que tuvo en la academia, y además, pues, sobre toda su experiencia laboral que tiene. ¿Qué significa eso también para los estudiantes que puedan compartir entre ellos los conocimientos? Bueno, yo creo que una de las actividades más interesantes normalmente para los alumnos son estos momentos, por ejemplo, de las prácticas, ¿no? Hemos tenido estudiantes que han logrado hacer una práctica en alguna producción, y como que ya desde ahí se han quedado en ese ámbito de colaborar en proyectos cinematográficos locales, ¿no? Entonces, bueno, Leticia, ella es de una promoción anterior, ¿no? Pero de todas formas, ella, desde que estaba estudiando, ¿no? Ella empezó a incursionar, ¿no? En este tema de la producción audiovisual, y ha trabajado en múltiples películas, trabajó efectivamente en Minuto Final, también trabajó en una producción que yo desarrollé que se llamó La Descorrupción, también trabajó en Instantánea, en Sexy Montañita, o sea, ha trabajado en diversas películas, es más, hasta ahorita me faltan, se me van algunas películas de las que ella ha colaborado, ¿no? Entonces, la experiencia de ella es muy interesante porque ella también ha ejercido diversos cargos, ¿no? No solo a nivel de producción, sino también asistencia y dirección, y yo creo que siempre hay como un empate muy directo entre asistencia de dirección y producción, ¿no? Porque es como que el vínculo, ¿no? En la cadena, ¿no? Para que, digamos que las cosas fluyan, ¿no? En el rodaje y se pueda concretar la visión del director, ¿no? Entonces, creo que ella les va a poder transmitir como que consejos muy concretos de lo que se puede aplicar aquí localmente, ¿no? Más allá de cuáles son, digamos que las estrategias a nivel general y justo esto del merchandising va muy de la mano con estas estrategias alternativas de financiamiento porque ese es como que el propósito directo de hacer ese tipo de actividades, ¿no? Y ha habido películas, ¿no? Que han tenido como que activaciones interesantes, ¿no? Lamentablemente ahorita justo porque estamos viviendo este periodo de pandemia como que hay ciertas cosas que ya no las vemos como antes, ¿no? Como por ejemplo el ir al cine y que haya algún tipo de stand, ¿no? pero que sea como más interactivo para que las personas puedan tomar una foto, ¿no? Como, bueno, obviamente los cines están abiertos pero como que ya no hay esa dinámica prepandemia, ¿no? O sea, ahora digamos que la afluencia por supuesto es menor por todos los temas de la bioseguridad, pero de todas formas yo creo que normalmente en el ámbito de la producción como tienes que competir tanto, lo mejor es buscar métodos alternativos, ¿no? Y yo creo que ella va a poder hablar desde su experiencia de lo que ella vio que funcionó en todas estas producciones en las que ella ha podido trabajar y bueno, y como comentaba antes, miren, ella tuvo una formación acá de la universidad y con esa formación le sirvió, fue con la que trabajó, ¿no? en todas estas producciones, ¿no? Entonces eso es lo más interesante, ¿no? Ver cómo lo que aprenden en el aula se puede aplicar ya por así decirlo en el mundo real. Y tuvimos también la oportunidad de conversar con ella acá en este espacio y nos contaba acerca de la carrera y nos contaba cómo ella durante sus prácticas, pues haciendo las prácticas es que entró a finalmente poder ser parte de todo este mundo. Sé que esta serie de conversatorios son parte también del marco del Festival Internacional de Cine Guayaquil. Conversemos un poco acerca de eso, Máster, de qué se trata este festival internacional para aquellos que tal vez no tenían conocimiento que se desarrollaba en la ciudad de Guayaquil. Sí, bueno, este festival surgió ya hace algunos años, ¿no? Hace siete años, si es que no recuerdo mal, ¿no? Y primero fue algo muy interesante porque sí, efectivamente a nivel nacional había festivales, ¿verdad? Pero este es el primer festival así grande y oficial que surge justo aquí en Guayaquil, ¿no? Entonces eso para mí le dio como que un tono especial, ¿no? Porque era una iniciativa local, ¿no? Y que ha ido creciendo, o sea, definitivamente el festival ha ido ganando mucha más reputación, compiten películas de diversos países, o sea, por eso es un festival internacional, compiten películas de México, de Colombia, de Venezuela, ¿no? De diversos países latinoamericanos, ¿no? Entonces, en verdad, digamos que es un festival que ha ido cultivando su prestigio, ¿no? Y también obviamente hay categorías para producciones locales, hay categorías también para producciones universitarias, justo tenemos un documental de un alumno que está compitiendo ahorita que se llama Pedaleros de Cerro Blanco, ¿no? Entonces es súper interesante porque tú dices, bueno, cuando algo logra trascender y estar como que a la par, ¿no? También de producciones de otros países, eso como que te da mucha alegría porque definitivamente es una muestra, ¿no? De la calidad, ¿no? De la producción que logró desarrollar, ¿no? Un estudiante. Entonces, el festival es una iniciativa muy buena, ¿no? Y es más, ellos ahora también trabajan con una plataforma exclusiva, ¿no? Tipo Netflix, ¿no? Pero bueno, es otra plataforma que se llama Miot y ahí están todas las películas, uno puede obviamente suscribirse, ¿no? Como para poder verlas, ¿no? Todas las películas del festival porque también obviamente ellos, no sé si digamos que solo por el tema de la pandemia, pero también han tenido que buscar medios alternativos, ¿no? También como para poder difundir y también es algo que ajeno a la pandemia está de moda, ¿no? El tema del consumo de películas en plataformas digitales, ¿no? Entonces, es interesante, yo he participado como jurado en ediciones pasadas y siempre como que es muy gratificante ver, digamos, que todas las películas, ¿no? Que están en competencia por como que su alto nivel de calidad y también porque son películas a las que normalmente no tendríamos acceso, ¿no? Entonces, a veces es bueno ver alguna producción que de pronto te llame la atención y que tú digas, bueno, eso está a la par, ¿no? De algo que, por así decirlo, está en cartelera, ¿no? Y lamentablemente no ha logrado como que la difusión, la distribución necesaria, ¿no? Entonces, el festival tiene esas bondades, ¿no? De que logra ayudar a distribuir películas a las que no tendríamos acceso normalmente, ¿no? Y también darle un espacio al cine local para ser premiado, ¿no? E incentivar a los realizadores locales, ¿no? A apuntar a ganar un premio, ¿no? También en el festival. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos en Agenda Universitaria para seguir conociendo detalles sobre el Festival Internacional de Cine y por supuesto sobre la carrera de cine de la UCSG. Así que no se despeguen que ya regresamos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos en este, el último bloque de su informativo Agenda Universitaria y vamos a conocer entonces detalles acerca de la carrera de cine de la UCSG. Sabemos que en este momento estamos en periodo de admisiones y qué mejor manera de conocer acerca de la carrera que con la directora de la carrera de cine. Máster, periodo de admisiones y muchas personas se preguntan por qué estudiar cine en la UCSG y por qué estudiar la carrera de cine también. ¿Por qué es importante fomentar esta carrera dentro de tal vez los jóvenes que se impulsan por ser parte de esta carrera? Bueno, definitivamente yo diría que siempre la carrera que uno escoge es una vocación, ¿no? Entonces, como que si sientes el llamado, ¿no? El hecho de que no solamente te gusta ver películas, pero como que te imaginas haciendo películas, ¿no? Haciendo productos audiovisuales. Creo que lo más importante para un ser humano es buscar algo a lo cual dedicarse y sentirse satisfecho, ¿no? Porque definitivamente cuando escogemos una carrera es algo que vamos a hacer por el resto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, y es algo que va a ocupar una gran cantidad de nuestro tiempo, ¿no? En el día, ¿no? Normalmente en un trabajo uno pasa unas ocho horas, bueno, puede ser más, bueno, los trabajos son mucho más intensos, ¿no? Que un día laboral normal. Entonces, yo creo que cuando uno le dedica tanto tiempo de su vida a algo, ¿no? Tiene que ser algo que uno ame definitivamente, ¿no? Para que obviamente la vida tenga, no sé, sentido, ¿no? Como que estemos felices, ¿no? De lo que hacemos a diario, ¿no? Entonces, en esa línea yo creo que sí, si alguien siente como que es su pasión, yo sé que a veces hay personas que pueden decir, uy, pero aquí no hay mucha producción. Sí, pero de todas formas, si pensamos así, bueno, nunca va a haber producción, ¿no? Entonces, es como un círculo vicioso, ¿no? Más bien, el hecho de que tal vez no sea un mercado tan explotado, más bien te da muchas posibilidades de poder incursionar en él y también y poder sobresalir definitivamente, ¿no? porque no es algo donde hay tal vez podríamos decir, bueno, yo creo que sí hay competencia, ¿no? En términos de productoras, ¿no? De que hacen comerciales, ¿no? Que hacen productos audiovisuales ya de otro tipo, ¿no? Pero de todas formas, o sea, yo creo que es una carrera para mí muy gratificante por el hecho de que tú creas mundos, ¿no? O sea, es como que te inventas algo en tu cabeza y como que le das vida, ¿no? Yo creo que esa sensación es es difícil de encontrar, Entonces puede ser una sensación muy, muy, muy gratificante en ese sentido. Entonces la carrera de cine de la Católica lo que te ofrece es también una mirada aterrizada, ¿no? Una mirada de este es el esquema para hacer cine de Hollywood, no, sino que es una mirada aterrizada de claro, sí, estos son los pasos, así se hacen todas las películas, pero así se hace una película en el medio local, ¿no? Y así se puede tener éxito en el medio local, o sea, ver las cosas ya con una mirada realista, ¿no? Y también ver qué le falta, ¿no? A la producción local, cómo podemos aportar y hacer algo distinto, ¿no? Entonces por eso tenemos como que materias, ¿no? Que apuntan, bueno, primero formar al estudiante en todas las áreas, dirección, producción, edición, guión, ¿no? En todas las áreas en las que vas a intervenir cuando haces un audiovisual, ¿no? Y también tenemos materias donde ya reflexionamos sobre los cambios, ¿no? Por ejemplo, tenemos una materia sobre estas nuevas plataformas digitales, ¿no? Que ahora están en auge, ¿no? Y que mucha gente ya, digamos, que está dejando de ver televisión por consumir, ¿no? Este contenido de las plataformas, ¿no? Entonces, yo a veces uno piensa, bueno, las producciones audiovisuales no son importantes, pero en verdad yo creo que de cada 10 personas, 9, al menos, se sientan al final del día a consumir algún producto audiovisual en una plataforma digital. Entonces, el audiovisual en verdad es algo de alto consumo, entonces, por eso yo lo veo como una carrera muy interesante, ¿no? Y ya cuando están dentro de la carrera de cine, sabemos que la carrera de cine de la UCSG se mueve mucho dentro de actividades, conversatorios, impulsan también a sus chicos a que puedan finalmente cumplir con los proyectos que ellos se proponen, cómo se trabaja dentro también de la carrera para aquellos que tal vez quieran ser parte de la carrera, quieran conocer qué es lo que se hace una vez ya estudiando. Sí, básicamente nosotros tenemos, o sea, y siempre procuramos traer invitados que sean representantes de producciones tanto locales, que en este momento se hayan estrenado, también tenemos espacios de entrevista, que tenemos en redes, por ejemplo, tenemos un espacio que se llama Doctor Cinema, en el cual entrevistamos profesionales que han participado en grandes películas, que han sido directores de fotografía, o guionistas, tuvimos a personas que trabajaron en producciones como Casa de Papel, El 3%, Parque Jurásico, Volver al Futuro, o sea, hemos tenido personas que han trabajado en producciones así muy, muy, muy conocidas, y todo esto lo ponemos a disposición de los estudiantes para que, obviamente, puedan justo consultar eso, cómo ellos han logrado plasmar lo que vemos en pantalla, cuáles han sido sus técnicas, o cuáles son sus estrategias particulares, que aplican al momento de pensar cómo va a ser la fotografía de una película, o cómo se construye un personaje, nosotros siempre estamos constantemente buscando eso, poder ofrecer contenido complementario a lo que ven en las clases los alumnos. Requisitos para ser parte de la carrera de Cine de la UCSG. Bueno, para poder ingresar nosotros tomamos un examen de admisión, que está compuesto por tres materias, obviamente, si ustedes nos escriben, nosotros les indicamos así todos los pasos de qué tipo de documentación, les pedimos, obviamente, primero que llenen una ficha, que nos pasen lo tradicional, su copia de cédula, también el diploma de ya haber aprobado el colegio, y ahí los guiamos, les compartimos los temarios, para estos exámenes, y también les ofrecemos una capacitación previo al examen, pueden tener acceso, por ejemplo, a un simulador para la sección de lenguaje, entonces nosotros les damos un acompañamiento previo a realizar la prueba para que obviamente sean exitosos y puedan ingresar a la carrera. Justo ahorita estamos en periodo de admisión porque el semestre B empieza como un poquito después de mediados de octubre, entonces ahorita tenemos una prueba el 30 de septiembre y tenemos otra posteriormente en octubre, entonces todavía están a tiempo de ingresar en caso de que ya hayan ingresado al colegio y estén buscando una carrera y justo les interese cine. Y es que se pregunten qué me van a tomar en ese examen si yo no sé nada de lo que voy a poder hacer también para darles un adelanto. Sí, por ejemplo, normalmente son tres materias y bueno, hay una enfocada en cine que se llama introducción al cine y que es un les pedimos un ejercicio práctico pero es muy interesante porque ya desde ahí el profesor como que les da ciertos parámetros de por ejemplo estas son ciertas reglas que se aplican en la composición al tomar una fotografía entonces el profesor los guía y les manda como una especie de proyecto a realizar pero tienen como que estas clases previas no crean que es como que algo que les va a decir sorpresa tienen que mostrarme algo que tenga estas características sino que obviamente en introducción al cine hablamos qué es el cine desde cuándo surge y también cosas de lenguaje audiovisual muy básicas porque obviamente posteriormente en la carrera ya van a ver todo y esa es una materia que tiene más bien una evaluación práctica y ahí hay otra materia que es educación artística que es más algo obviamente complementario porque siempre es bueno muchas de las películas que vemos los cineastas se han inspirado en pinturas también en composiciones musicales entonces es bueno saber sobre historia del arte eso es un poco el enfoque de educación artística y ahí tenemos una materia que se llama lenguaje que la toman en todas las carreras de la universidad y ahí no tienen que preocuparse por nada porque hasta hay un simulador así como cuando uno va a sacar la licencia para que puedan ensayar y probar y obtener obviamente una buena calificación y también se les da un acompañamiento se revisa con ellos los temas que van a aparecer en el examen brevemente porque sé que sería bastante largo el tratar de describir en todos los campos en los que podría desarrollarse una persona que sale de la licenciatura de cine pero hablando del campo laboral ¿a qué podría dedicarme yo si me gradúo de cine en la UCSG? Bueno básicamente a veces sí decimos bueno la persona que estudia cine va a querer hacer películas ¿no? pero también se puede incursionar en otros ámbitos y es lo que yo veo que hacen la mayoría de las personas que se dedican a esto ¿no? por ejemplo puedes poner tu propia empresa ¿no? tu propia productora y ofrecer digamos que servicios ¿no? hay personas que que han hecho esto ¿no? y se dedican a hacer comerciales ¿no? se dedican a hacer publicidades también obviamente tenemos alumnos que a la final les gusta una rama en particular por ejemplo de pronto les gusta mucho la fotografía ¿no? entonces más como que ofrecen ese tipo de servicios ¿no? de hacer estas sesiones fotográficas ¿no? pero por ejemplo un egresado en la carrera puede trabajar desde emprender iniciativas como este festival del que estábamos hablando ¿no? el festival internacional de cine Guayaquil trabajar obviamente en instituciones donde haya un departamento de comunicación porque definitivamente siempre se va a requerir alguien que pueda crear productos filmados si ustedes ven casi que todas las instituciones buscan tener una presencia muy grande ahora en redes ¿no? y en redes no es que vas a tener cualquier video que grabaste ahí con tu celular o sea se quiere como que una imagen lo más limpia posible con una excelente composición casi que te venda como que lo que estás viendo es casi que una publicidad ¿no? hasta para el evento más pequeño ¿no? entonces en todas esas áreas puede incursionar obviamente puede también trabajar en canales de televisión pero yo lo que más vería es eso ¿no? áreas como productoras desarrollar sus propios emprendimientos ¿no? que yo creo que sería lo más interesante y también sus propias producciones antes de finalizar entonces Máster para que dé la bienvenida a todos aquellos que quieran ser parte de la carrera de cine e invitarlos a que se aventuren al mundo del cine que le ofrece la Universidad Católica de Santiago Guayaquil bueno sí los invito a que nos visiten ¿no? en la página web de la universidad y consulten sobre la carrera de cine también que busquen en nuestras redes porque ahí van a poder apreciar los trabajos porque siempre estamos subiendo muestras de los trabajos de los estudiantes ¿no? y eso les va a dar una noción mayor de lo que pueden lograr alcanzar si estudian la carrera y eso que no transijan si tienen un sueño y quieren estudiar cine láncense y háganlo porque definitivamente la elección de carrera que uno tome es lo que uno va a hacer por el resto de su vida así que si les gusta hacer cine y quieren hacer cine no tengan miedo porque en verdad es una carrera apasionante ¿no? y yo creo que eso es lo más importante ¿no? que uno pueda hacer lo que uno quiera por el resto de su vida entonces anímense y estudien cine en la Universidad Católica Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria ha sido un total gusto poder conversar con usted Gracias muchas gracias por la invitación Y con esto amigos de UCSG Televisión nos despedimos hasta la próxima ocasión Mi nombre es Paula Kuhn continúe en la señal de su canal Universitario